Elige tus refuerzos Al máximo de la capacidad de las unidades Elige tus refuerzos Unidad destruida Target acquired Unidad destruida Yes sir Attack tank moving Juggernaut ready Unidad destruida Destinación set Bombardeo disponible Al máximo de la capacidad de las unidades Yes commander Fire wing squadron reporting Engaging imperial forces Imperial spotted Locking on Quadrant advance Setting course Open fire Standing by Weapon ready Weapon ready Attack Roger Unidad destruida Fire Yes sir Attack tank moving Ready Comencing attack Torreta en construcción Hemos asegurado una plataforma de construcción Refuerzos en camino Construcción final Construcción final Construcción final Unidad destruida Unidad destruida Bombardea Bombardeo disponible Bombardeo disponible Bombardeo disponible Bombardeo disponible Fire in the hull ¡Gracias! ¡Unidad destruida! ¡G-2B over! ¡I've got him in my sight! ¡Alma ready! ¡Charge! ¡Decrease to full throttle! ¡Ready for duty! ¡Heading out! ¡Open fire! ¡I've got him lined up! ¡Let's got him! ¡Bombardeo incluso! ¡Está destruida! ¡I've got my approach vector! ¡I'm in range! ¡Your orders! ¡Gold squadron, commencing attack! ¡Unidad destruida! ¡Target's locked! ¡Unidad destruida! ¡Ready! ¡I have fourth contact base! ¡Moving into position! ¡Closing on target! ¡Enterring battle! ¡Unidad destruida! ¡Unidad destruida! ¡Unidad destruida! ¡Yes! ¡Can do! construcción finalizada unidad destruida unidad destruida hemos asegurado una plataforma de construcción hemos asegurado una plataforma de construcción unidad destruida unidad destruida construcción finalizada construcción finalizada unidad destruida bomberos at the ready starting my run i'm on the fight but that doesn't mean i'll stay out waiting on aren't and ready proceeding on my way moving out roger that changing course unidad destruida reporting in targeting bombardeo disponible cannons charge as you wish unidad destruida unidad unidad ¡Supresivo de fuego! ¡Suscríbete al hole! ¡Y-Wing aquí! ¡Torpedos armados! ¡Fuera de fuego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ataque! Bombardeo disponible Elige tus refuerzos At your command Fire Artillery online Moving Destination received What must I do? I copy Bombardeo disponible Firing I'm out of the fight, but that doesn't mean I'll stay out So I'm out of the fight, but that doesn't mean I'll stay out of the fight I'm out of the fight I'm out of the fight We can't wait Sistema Conquistado Sistema Conquistado Gracias.